¡Hirraustino! ¡Asociación Triunfos Lúdica! ¡Jolín! ¡Vanquín! ¡Desea la libertad! ¡En Chesterón! ¡Marcaval! ¡Los Turcos! ¡Eso! ¡Amito de Marcavalito! ¡Señor de Misericordia! ¡Danos tu bendición! ¡Y queremos los Turcos de Marcaval! ¡Y queremos los Turcos de Marcaval! ¡Eso! 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 ¡Arriba Marcaval! ¡Arriba Marcaval! ¡Arriba Marcaval! y formando a la tradicional figura de Alce y con el mundo que presenta los capitanes de fila fuerza turco costumbre tradicional en épocas remotas la cultura del norte la libertad Sánchez Carriol tierra de grandes patriotas fuerza turco y demostrando las gananías de esta manera se concentran los capitanes de fila donde el encuentro de los últimos descendientes las incas el encuentro de Huáscar y a Tehuálpa 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 donde el Chával el busque el pie de Teletricuál para dar inicio al Chándor el pueblo tradicional y a Tehuálpa 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 el trenzado, el tejido, tradicional, los turcos, interpretado por la asociación folclórica Durín Janchis, demostrando toda la gallardía, toda la despliza. Para la protección de los puebladores de Mar Cabal, ante la llegada italiana de los occidentales, ¡Fuerza Uri Janchis! ¡Seguento Pedro de Agustina! ¡Los 60! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!